Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ejohn, comentándoles en un nuevo gameplay de Auto Chess Mobile Y en el día de hoy nos encontramos en otra ranked, la ranked definitiva para subir a torre 1 Y desde aquí le quiero mandar un especial saludo a Richard Jaramillo, que me lo pidió en un comentario Ya saben chicos, si quieren que lo salude, pues dejan un comentario en el video y ya está, no hay problema por eso Así que bueno, vamos a tratar de ganar la partida Ok, si compro el Reaper Reaper, a ver cómo va la gente Mechs Ok, mechs, y la gente en la mano lleva, ok, va uno que va a cazadores por allí Que intenta sacar cazadores, que es Sullivan Wow, es dama Últimamente me ponen siempre en ranked con algún dama o gente así de alto level Y es como que, uff Pero bueno Vamos a tratar de asegurar un top 3 por lo menos O algo más allá Ok Perfecto, ya voy a Goblin Mechs Ha salido una Shaw Crawler Ahora que ver No tengo máscara, no tengo máscara de sangre para ponerse la, mi Light Blade Knight Un doble martillo estaría bastante bien Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Vamos a tirar con lo que tenemos acá Y viendo que nos depara la partida Porque, pues ir a Goblin Mechs Al principio es bueno Sobre todo si los leveleas Ok, tendría un martillo aquí Pero, sobre todo si los leveleas Pero en el caso de que no los levelees Se convierten en un auténtico mojón Ok La Walski Quiero asegurar el top 3 por lo menos Esto no Que, que Caballeros Va él Uff Contra Sullivan Él también defiende de mí Así que bueno Espero Poder ganarle Bueno, aunque tengo el buffo En uno de los De mis De el Una de mis piezas El Skybreaker Sobre todo Así que vamos poco a poco Con la calma Despacito Sin preocupaciones Ok Esto y esto Sullivan que le salió También intenta coger Caballeros Lleva unos cuantos asesinos allí Yo intento Al contrario Ir por magos Pero le voy a tener Esta livelead night Aquí en el banquillo Simplemente por joderle Un poco la composición Y que no le salga Ya que si le sale Bastante duro va a estar Este ya tiene Una pieza del 2 Lleva guerreros Bastante jodido Va a estar ganarle Pero bueno Se intentará Con que le ganemos Por No por paliza Pero si que No nos joda tanto Mata al otro No Pero por Dios Eso es lo que no me gusta De esto Que no atacan A los A los que son Ok Podría tener magos Allí Ir a magos Hay uno que lleva Goblins Mira no es mala idea Ir a magos Van de esto Va a coger A la unicornio Este va a cazadores Ok Perfecto Van a guerreros Muchos van a guerreros Otra que perdemos Sullivan la gana Bueno es que tienen Piezas al 2 Y quieras que no Pues una pieza al 2 Es suficientemente fuerte Como para carriarte En estos compases A la partida Windranger No La unicornia Le bosque Va a goblin Kirap Mex Lleva 2 piezas De Goblins No me sirve Ir a goblins No No puedo ir a goblins De hecho Las unicornio Las tengo Porque básicamente No tengo El oro necesario Para subir O sea que No es un impedimento Para mi tenerlas allí Pero Tampoco Las quiero vender Porque si me sale un druida Bastante cheverongo Pues mira Algo que me llevo Palizas gitana Me dan acá de nuevo Mr. Ram Kev Clam Y Warriors Nadie está yendo a magos Y eso me gusta Porque tendría Tendría una oportunidad Ok Ok Perfecto Lleva magos allí De hecho Vendería Voy a vender este Para cogerlo La economía Si me llega A sobrar el oro La compro Va a comprarla Pero no la va a subir No Me toca venderla Por pocos Por la estúpida larva Esta Jodida Esto es lo que les decía Compro esto Esto Yo las vendo 27 Bueno Tenemos acá Quien está salvando Por acá Cuanto le falta A tu partida Mucho amigo Mucho Acaba de empezar Saludito para Jagger Que siempre está Por ahí conectado Siempre Nunca lo he visto No conectado Siempre está conectado El cabroncete No sé cómo lo hace Pero siempre está conectado Siempre Acabo de empezar Bueno Nosotros vamos Poco a poco Con la calma De todas maneras Pues Empezar a hacer roles Dentro de un rato No No hay de qué preocuparse Ok Ok Ejercis Kira Beast Warrior Ok Ok Ronda de Golems Creo que tienes Una opción En las configuraciones Ah ok Me lo reviso Luego Partida de cara Nivel 200 Dale B Ok Perfecto Water Spirit Perfecto Veamos pues A ver qué nos sale 44 de oro Ya empezaremos A hacer roles Chicos No se preocupen Básicamente Para subir El Kira El Ogre Mage El Water Spirit La Flaming Wizard Por lo menos Tener el Sorman Al dos Algo así Para que me dé tanqueo Va uno también Que va a espíritus Y a magos Justo cuando pensé Que nadie podría ir a magos Viene alguien Y vamos a jugar magos También Será gracioso Wey Mr. Ram Ya va A Cazadores Y guerreros Las composiciones De magos Siempre Siempre Es irse A Luz Street Siempre No entiendo Esto Y esto Sé que los necesitaría Pero bueno Es lo que hay Faltaría Un solo dragón ¿Dónde está? Un Venom O algo por allí Y podría poner El otro ¿Qué tengo acá Para Poder de habilidad Por debilidad Bastones de energía Ok Bastones de energía Estoy mirando con el otro Que lleva magos Que lleva magos Está por encima Ah no Si La fuente Otra fuente Esto Esto sube Perfecto Tu te vas Crack Tu te vas Crack Subimos de nivel Ponemos este Ponemos este Ok Tenemos espíritus Y seis magos Ya Básicamente Cinco Sí Porque ya la fuente Ya es el sexto mago Cosa que no estará Pero bueno Ya que sacaré Uno de estos magos Bueno A empezar a meter En experiencia Chamán de la tormenta Ok Prefiero el chamán de la tormenta Tengo ya los seis magos Chamán de la tormenta Bastón de energía Bastón de energía Esto va a ser uno para ti Los espíritus los voy a dejar allí Me faltaría Un dragón Básicamente Un solo dragoncito Lo único que me falta Es poder Nada más Me faltan piezas Que suban de nivel Y ya está Es lo único Que realmente necesito Esto también Lo quiero Esto también Manada de lobos Ok Y después de esta Subiré a nivel 8 Para poner a esto Haré un roll Para subir lo que tengo Y poco más Básicamente con esto Tendría los dragones Y al tener los dragones allí Pues me facilitaría Un montón la vida La verdad es que sí De hecho Esto se lo voy a poner Al hacha de Kira Al hacha de Kira Ahora Al Orgrimate Vamos Vamos dragoncito 165 Perfecto Otro bastón de energía Bien Esto sube Esto sube Esto sube Tendría esto por acá Esto por acá Esto por acá Dije que iba a poner al otro Pero Esto sube de nivel Esto lo puedo poner acá De hecho puedo sacar a este Por aquí Y poner a este acá Y tenemos los dragones Perfecto Ok Ok Bien El water spirit allí Haciendo bastante daño Con sus skills Bien 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 Defendemos de Beto Ojo que va bastante fuerte también Quisiera subir al water spirit Poner también al Otro por aquí Orgen Mage Esto Vamos a ver que nos sale Necesito hacer un poco de roll Perfecto La fuente del 2 Interesante Dragon Blaze Te vas tú Entras tú Listo Perfecto Tenemos los magos Allí Los dragones Dragoncito Esto interesante Vamos a hacer un poco más de roll Esto Esto De hecho Voy a sacar al A la flaming wizard Porque la necesito Al Chamán de la tormenta Al Tortola Tortola Elder Lo necesito Urgentemente Un devastador Tú te vas Tú te vas Tú entras Te vamos a poner Esto para ti Y Esto para ti Perfecto Con el Tortola Elder allí Bastante bien Me jodió Me jodió Un montón Mi propio dragón Me hizo que perder la partida Porque lanzó aquí la habilidad Y tengo que ponérsela a este De este lado Más pegado hacia acá Para que Ellos salten No sea yo el que salte Sino que sean ellos Los que salten Hacia mí Sí Como por acá Porque lanzó por acá Por acá Sí por acá Cubriría todo este espacio Se manda la tormenta Piensa que entrará Al 9 De hecho Necesito economía Voy a venderlos A ver A ver Que me toca Contra el bosque Son ellos Los que tienen que saltar No soy yo El que tengo que saltar Sino ellos Bien Perfecto Cayó el otro Bien Ok Ok Bien Perfecto Este devastador Me va Me va Me va Me va a venir bien Para las piezas Que son Los que vayan a guerreros O con posiciones así Lo tengo allí Si no sacaré El espíritu oscuro Y lo pondré En vez de este Pondré el espíritu oscuro Y me vendrá Un poquito mejor Ok Sullivan va de primero Con qué alineación Va Sullivan Con asesinos Y druidas Wow Ok Va con asesinos Y druidas Necesito subir Al thunderspirits Mío Vamos Vamos Chicos Vamos 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 Perfecto Moneda de la suerte Bien Ya tengo aquí Con esto Una Alabarda Esto lo quiero Bien Sub esto Ok Aparte Tengo Esto También Lo voy a poner A la anciana tortuga Bastón del vudú Ya luego Meteremos Al storm shaman Al shaman de la tormenta Básicamente Para tenerlo allí Bien Le ganamos A este Perfecto Sullivan Es nivel 8 ya Me imagino que ya tiene La pasiva de los 6 asesinos Si What the fuck Lleva los 6 asesinos Otro Kira Axet Pondremos a nuestro Shaman de la tormenta Por este lado Vamos a hacer un par de roles A ver si me sube Ok Devastador 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 Lo quiero Lo prefiero De hecho Ok Esto y esto No El otro no Vamos devastador Pon tu bombita Papá Lo silencian Pero Pum Estalla Bien Al día Respondré Entonces Al shaman de la tormenta Voy a recuperar 40 de economía De nuevo A esperar A ver Que me toca Por aquí Para ir comprando Otro Shadekira Perfecto Otra Otra Otro Orgetmage Tengo que Tengo que estar pendiente Con los que van humanos Que me puedan silenciar Este Mr. Rat Va humanos El de abajo También A ver No le pega Ningún humano No Beto también Va humano Va No Por los tiene atrás Ok Vamos contra este Pega el de Péguenle Péguenle Pon la bombita Papá Que contra los Contra estos Que son así Me los ventilo Bien Mr. Ram Cristal encantado Oh Cristal encantado Perfecto Cristal encantado Lo podemos combinar ¿A quién se lo podemos poner? No El chabando de tormenta No De hecho Se lo voy a poner El devastador Simplemente Para que cargue Su ulti Más rápido No por nada Y aparte que Con este ítem Mejorado Aumenta el daño Mágico En un 10% No me interesa Lo del daño Mágico Porque no es mágico Pero Y la regeneración De maná En un 100% Inflige 400 De daño Mágico Aparte que Tenemos la reducción Un 90% De reducción Mágica Así que Carga más rápido Su maná Por ende Pum Pone la bomba Más rápido Bomba más rápido Enemigos Deleteados Mucho más rápido De Boss Kid El otro pierde De nuevo Seguimos nosotros Nuestra racha Tratando de sobrevivir Y llegar a nivel 10 Para poner a nuestro Shaman de la tormenta Pero cuál sacaría aquí No puedo sacar a ninguno Por el dios del trueno Dios del trueno Si está bien Pero tengo 3 dragones Que son Importantes No quiero sacar El espíritu del trueno Ya que me da Espíritus Y Creas que no O sea Veas que no Es una buena Frontlaner allí Porque Pues los hace Bastante tanque Pues ya veremos Qué hacer Simplemente Lo voy a comprar Para denegárselo A los demás A las demás personas Y poco más Bien Perfecto Otro cristal de maná Que va Va a ser para mi Shaman de la tormenta Creo Esto sube nivel Esto Y esto Ok Si me sale El dios del trueno Al 2 Si me llega Salir el dios del trueno Al 2 Básicamente Lo cambiaría Por El devastador Vendo el devastador Y pongo a Zeus Y ya está ¿Cuánto hace esto? Causa mil daños El enemigo no rey A cuatro casillas Durante tres segundos Invoca trueno 50% Ok Bueno El 2 Aumentará esta probabilidad Pon la bomba Papá Listo Es que contra los que son físicos Me va súper bien O sea básicamente Te los ventilas Y ya está Bien Y no quiero perder La pasiva de espíritus Como les dije Me hacen súper tanque Me hacen súper poderoso Allí Y bueno Vamos 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 Allí Vamos Poco a poco Chicos Con la calma Resistencia Vamos a hacerlo Al tanque Ok No sé quién ponérselo Estamos a 10 de oro Para subir de nivel A nivel 10 Y bueno Ponerá el chamando de la tormenta O incluso Pondría un Zeus Máscara de sangre Garrote de madera Bien Le partimos la cara a Beto Seguimos nuestra racha allí Inclusive Podría poner a Zeus No me interesa Hacerlo pues Zeus subiría de nivel En esta No No sube de nivel Así que vamos a poner Allí a Zeus Vamos a ponerle esto Por aquí Esto A este Y ya Sullivan Ok Este va a asesinos Tengo mucho daño En área Tengo mucho daño En área Sin necesidad Sin necesidad De mi De mi Chamán de la tormenta Este me ganó Creo Sí Este me ganó Pero es por eso Porque tiene el chamán Necesito un Zeus Necesito un Zeus Ponerlo acá Necesito básicamente el Zeus Y que suba mi Frostblade Dragon También a nivel 2 Él lo tiene a nivel 2 No No tiene el Frostblade Dragon Al 2 Ni nada por el estilo Vamos contra este Me lo silencia No Está muy muy OP Su Chamán de la tormenta Tengo que poner el mío Enfrente ¿Para qué? Para que reciba Todos los golpes posibles Y Así pueda Ok Aquí tengo un dilema Si vendo Esto No Lo voy a utilizar en el chamán De la tormenta Sé que muchos me dirán Sayon Pero no es Swerve Sí, sí es Swerve Créanme que sí es Swerve El chamán de la tormenta Lo pondré aquí Para que apenas Lancen todas sus habilidades Él pueda lanzar las suyas O sea Todos le van a pegar a él De inmediato Algo tal que así Morirá Pero lanzará su habilidad O bueno Mi Mi Winter Hero Doctrine Pues Lo ayudará Ok Esto Esto Nada Nada Organ Mage Esto Se puede combinar en No Necesito que peguen Lo más rápido posible Un loco Necesito que peguen Lo más rápido posible Para poder Matar al que va a magos Bien Ok Lo defendemos en Mr. Ra Un dios del trueno Allí Por lo menos Dios del trueno Papá Un dios del trueno Para vender Al devastador Sería muy 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 Pero muy bien Este como va Contra Sullivan Bueno Bueno pero Le ganamos a este Sullivan Bien No joda Bien chicos Defendemos de Sullivan No nos elimina Y aparte Eliminamos al que vamos a Hago Crack Sion Power Sion Power Papá Sion Power No joda Suscríbete al canal Chicos Si no estás suscrito Suscríbete al canal Activa la campanita Notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Papá Mira Otro de estos Vamos a reposicionarnos Ahora Esto va a ir acá Esto va a ir acá Esto va a ir acá Esto Se puede combinar en esto Si, si, si Claro Se lo ponemos a Zeus Si, porque no Bueno básicamente Estamos con el Dream Team aquí Vamos a ver que tal A ver chicos A ver Perfecto Se pone por este lado Los silencios Se convierten en piedra Pum, 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 pum Estos van a ser duros de matar Duro de matar Porque este va Durísimo Bueno Ahí lanza mi segunda habilidad Le ganamos a Sullivan Que, que delicia Cuando todo te sale como necesitas Otro de estos Me falta un solo H de Kira Uuu Un espíritu Un Dark Spirit No lo voy a comprar No lo voy a comprar Como ya nadie va a magos Realmente Me da un poco igual Tener los magos allí De hecho Debería vender a los Zeus Vamos contra el que va a Asesinos Ok Este pone su bomba Pum Estalla Segunda bombita Segunda bombita Bien Le ganamos a Sullivan Y a Mr. Ra Mr. Ra Perfecto El H de Kira Al dos Voy a vender a los Zeus Porque no Es tontería No los necesito ya Esto sí Para que este pegue Golpes allí Como un desgraciado Y básicamente Me faltaría Solo Un Frozen Blaze Dragon Construye un muro De congelado A la derecha Infligiendo Sin de daño Mágico Las piezas enemigas A través del muro Reduciendo su velocidad De ataque en un 30% Durante 3 segundos Todas las piezas No apuntarán A los enemigos Del otro lado del muro Ok Perfecto Hacha de sangre De dragón La hacha de sangre Del dragón La tenemos En Perfecto Super tanque Mi Mi Water spirit Perfecto Es crinchosazo allí Para que Se vea más Pro perro Ok Esto Vamos a buscar El Frost Fresh Dragón Ese Básicamente El dragón Legendario Chicos No nos compliquemos Tanto la vida Aquí está Vamos a vender esto Y lo compro Vamos chicos Vamos Vamos Que ustedes pueden Perfecto Buena bomba allí Mr. Run Dependemos de este Estamos capaces A uno de vida No fuimos capaces Tiene Marinos Al dos Al dos Los tiene El hijo De tu madre Bueno No importa Este sube El nivel Entonces lo que vamos a hacer Es lo siguiente Él se pone por acá Yo me pongo por acá A ver si así Le puedo ganar Ok, ok Perfecto Pon la bomba No Me ganó este Bueno chicos Quedamos en el top 3 Eliminamos a Mr. Ra Nada Nada Ya Zulivan tenía Se sacó todos los asesinos al 3 Esto Carrea Que no tienes Como no tienes idea Asesinos al 3 Bueno Mr. Ram Este se sacó Marinos al 4 Pero bueno Chicos Eso fue todo Por el día de hoy Mi nombre es Sayon Quedamos en el top 3 Subimos de nivel Zulivan nos ganó Si Una reina Una dama Pero bueno Es lo que hay Tampoco Me estoy enfrentando A jugadores Que no saben jugar Porque Pues si saben jugar Así que Bastante bien Para jugar Para jugar Allí Contra un dama Y quedar de tercero Y que me toquen Todo el tiempo Los mismos O sea Por lo menos Hubo un dama En partida Está bastante bien Mi nombre es Sayon Chicos Me despido Les deseo Una feliz noche Un besito Y Suscríbanse al canal Adiós